Te subís en Plaza Italia, va a estar algo poblado ese vagón. El último, siempre el último porque es el más vacío. Y aparte te apoyás en la cabina si no conseguís asiento. Y apoyás la espalda, cosa de que no te afanen la billetera que tenés en el bolsillo de atrás. Si no, sacala y ponela en alguno de los de adelante. Es así, reglas básicas del cuidado en el transporte público. Va, en cualquier lugar en que se junte mucha gente. Además, el apoyarte implica una protección ante las frenadas de golpe y las caídas involuntarias. También podés leer más cómodo y no tenés tanto movimiento cuando pasa la gente caminando para subir o bajar. Vos te paras ahí y el mundo que siga. Vos te metés en tu libro. Solo te va a distraer alguna mina con tatuajes raros y desnudeces incipientes. O ese viejo abogado que viaja de punta en blanco con su portafolio de abogado, su traje de abogado, su moño de abogado y sus zapatos abotinados negros o guindas, según la ocasión, también de abogado. Y lo vas a ver pensativo, quizás repasando alguna exposición que tiene que hacer o quizás recordando las barbaridades que le dijo a su mujer esta mañana mientras él desayunaba un clásico café con leche, dos de azúcar y una tostada con manteca. No creo que quiera pensar en eso, Máxime teniendo en cuenta que todo el discurso se lo hizo ahí parada frente a la mesa de la cocina, con el desavillé de metalacé que le regaló su tía Norma para la noche de bodas hace tan solo 40 años. Y encima caminó hasta la boca del subte, por la que bajó las escaleras esquivando líquidos con sus zapatos eternamente lustrados. Lo extraño, se dice, que aquí abajo casi no hay animales, con lo que fabula acerca del origen de esas humedades, ya que hace semanas que no llueve. Quizás incluso se dio cuenta que tenía que recargar su tarjeta SUBE y la fila para eso le recuerda a las hormigas que veíamos de pibes en los jardines llevando pedazos de hojas en el lomo, con gente que carga cosas hasta sobre su cabeza. Y seguro pensó en cómo iba a entrar todo eso en este tren, en ese en el que tiene que subir él también. Antes del molinete de entrada se va a topar con una mamá que pide por alguna moneda de ayuda mientras le da la teta a un chiquito que hasta parece ser mayor que un lactante. Es más, no parece. A ese chico, él ya lo viene viendo hace años tomar de esa teta. La mujer está tirada en el piso, rodeada de ropas y algunas cosas que uno supone lleva con ella en esa vida nómade. Él la va a esquivar y, como corresponde, va a sentir culpa por no darle nada. Obvio, va a bajar en tribunales, va a subir las escaleras del Palacio de Justicia y se va a internar en los laberintos de ese edificio majestuoso que conoce de memoria desde que empezó a caminarlo cuando solo era un estudiante de Derecho y todavía creía que podía cambiar el mundo defendiendo a alguien. Y después, el Derecho solo se convirtió en su medio de vida. No hace otra cosa que escribir, sentarse con clientes, pedir expedientes, discutir con secretarias, cada tanto encontrarse con un viejo conocido que quizás ahora es juez o fiscal, cobra honorarios regulados por los juzgados y agarra pagos a cuenta de sus clientes que no van a llevar la cuenta corriente y después de unos cuantos años, cuando el juicio termine, se va a haber olvidado de lo que pagó. Y vos seguís hasta Catedral. Antes vas a pasar por 9 de Julio, centro neurálgico de la red de subterráneos, donde baja la mayoría del pasaje y si vos estabas parado, te sentás, aunque más no sea por una estación. Los próximos tres minutos. Poco tiempo para empezar a leer, apenas el suficiente para arreglarte el moño, mirar el lustre de tus zapatos, enderezar un poco tu traje y empuñar bien tu portafolio. Y seguro te vas a dar cuenta que no repasaste tu presentación de esta mañana, aunque estés en el último vagón y tu puerta se abre al lado de la escalera de salida. Maldición va a ser un cuento hermoso.